hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma verdad queriéndoles mostrar y llevar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí en jocoro morazán aquí estamos continuando con los ordeños queremos ver la cantidad de leche que esta vaca está dando tiene ya está encriada así todas estas que están aquí todas están disponibles cualquiera que les que le guste mi gente grandes medianas pequeñas esta es una novia va una novia de primer parto dicen que es buena para la leche está que estamos aquí en este momento enfocando así está no se puede vamos a ver si tenemos la oportunidad después de poderla enfocar así de diferentes ángulos para poderla ver y mostrar la verdad bueno entonces está esta guirolando no 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 saben de lazo esas así se ordeñan así nomás la que va a subir ahorita el chocho el chocho desde que vino está pesándole pero no se puede aprovechar a varios o no se puede ir nervioso ya no es que ella es si es de lo que pasa con eso y esta es más tranquila ya ya cuando ella me pone cuenta de agarrar la boca yo estoy en la boca aquí y estoy animado allá el camino ahí va a ser mi camino ahí va a la canaleta las costillas moradas rentado Cuando se dio vuelta a Joaquín en el camión, le ponen un tecle y tres latos porque le ponen cuatro. A parte de ahí le han hecho un nudo a lazo. A parte de ahí le dicen que si ese ralazo se revienta, nos va a matar a alguien. Y yo... ¡Joder! ¡Los dos nietos! ¡Que! ¡Que mentalidad! Y se revienta la suciera. Y... Porque acá el pollo del toque, lo reventó por dentro. ¿Quién diría? Sí. Y más Dios dijiste que no le guste a los médicos. Es dos bravos. Y esta grandota, ¿cuánto sería el precio? Esta la vamos a dar en 16. ¿Y esta que está ordeñando el chocho ahorita? Esta la vamos a dar en 14. 14. Esta vaca da bastante leche. Da bastante leche. No, esta mira, esta no deja de dar. Mira, ahí está la cubeta allá. Esta no tiene ternero, ¿verdad? No, esa no. Ya está preñada. Ya está preñada, ya. Cuatro meses. Cuatro meses de cría, pues sí. Ya va avanzada. De buen toro también. De buen toro también. De buen toro va preñada esa. De diez mil dólares cría con el toro y amaita. Diez mil dólares era el precio que estaba pidiendo por el... Por el semental que tiene embarazada esta. De embarazo, es torado. Sí. No, ya para hablar de este dinero, ya... Acordate de que... Esto no lo ven porque aquí, en cualquier lado. Mi jefe. El alión, la llan. Bueno, lo van a hacer acá. Claro, paraORD. Esta es la chicha que anda paradel, y no. Sí, lo ha probado bastante. Te vas ahí de cordo y una dijo. así están los precios la gente la que está ordeñando el chocho dice que 14 esta que está aquí la guirolando dice que 15 y 16 esta otra grandota que estamos en este momento ya vamos a ver el ordeño de ella está dando bastante leche es una novilla de primer parto esta no está preñada todavía estaba así está chula para ponerle un buen si es que está grande esta novia, si está grande está es que ahí lo que voy a hacer un rato que me quede chate en el cargadero con un bramadero y ya vemos que lo está matando que me ayudan a bajar una vaca pones un bramadero ahí y jalas la vaca aquí no, ahí es caro ahí que me está ahí está dando la cantidad de leche que está dando esa vaca tiene 4 meses ya de cría no tiene ternero está sola ya tiene 4 meses miren las siestan 14 pesos es el precio que están pidiendo por ella si la vaca si está chula 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 está la una vaca fina y resistente si, ahí si no tiene que decir la gente que está caliente que está frío este lado mira por abajo a la derecha mira por abajo a la derecha mira esta el ordeño de esta otra que estamos ahí mirando todos ya llenando la cubeta y la chaparrita esa también está dando esa está dando menos esa está preñada si está preñada bueno mi gente así estamos a esta hora vamos a estar nosotros pendientes verdad como siempre de llevarles siempre lo mejor a cada uno de ustedes para que ustedes tengan conocimiento de cómo está aquí los ordeños aquí de este ganado aquí donde Alfredo Flores miren así está de chula esta bonita y hermosa vaca que están en este momento así está de chula miren calidad de vaca 14 pesos 14 pesos 14 pesos es el precio de ella tiene 4 meses ya de encriada así pues tenemos toda la información no tiene ternero ya ya tiene 4 meses de avanzada ya vimos la cantidad de leche ya casi casi llena la la cubeta que anda el chocho hoy día así pues ahora sí vamos a poner oye querido si quería echar la hojilla de vuelta la hojilla 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 es que le hojilla de encima es si podemos que miren es una novia de primer aquella que está en el cerro la grandota aquella no es que ese diablo se está grande también aquel día que me puse allí a hacer el vídeo en los comederos el sábado se me quedaba viendo con un poco de malicia y me quité de allí y yo allá voy a quedar y yo trabajando en aquellos charrales para ir a la galera ni para atrás ni para adelante para este lado y ya no sé ahí no se sale bueno bueno no sé qué es la pulga de golchocho esta pintada que es la que está preguntando que es lo que van a dar la gorita si le sale bien para poderla inseminar porque el fuego vamos a ir nosotros allá y ya va a estar de toque bueno fuera a ver el miércoles ponerle la se la llevara antes para ponerle la 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 y va a dar miel para chocho yo ya anduve sembrando ya por la tormenta y ya está tan preocupado que ni una gota de agua acá ya ve como que es temporal el que va a hacer y ya ve como se reía y ya como leía lo veía No, 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 no.